Hola, bienvenido a Juego de Muñecos. Yo soy el señor de los cómics y hoy vamos a presentar a un superhéroe nuevo. Vengan. ¿Quién va a ser el superhéroe nuevo? Es una sorpresa de... Miren ahí, miren que llegó. ¡Wow! Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Soy Vida Negra, pero me dicen Black Widow. De cariño. Ah, qué bueno. Yo soy Pantera Negra, pero de cariño me dicen Black Panther. Yo soy Hulk. Yo soy Wolverine. Yo soy el Hombre Araña, pero de cariño me dicen Spider-Man. Soy Capitán América. Yo soy Iron Man. Yo soy Ant-Man. Y yo Deadpool. Mucho gusto conocerte, Black Widow. Gracias, amigos. Bienvenida a Juego de Muñecos. Muy pronto jugaremos contigo. Conocer la fiesta de alguien te apresenta a todos. Muy bien. Bienvenida. Está muy guapa. ¡Au! No me tires. ¿Tú quién eres? Soy Vida Negra, Leo. Voy a ser tu mamá. ¿De verdad vas a ser mi mamá? Sí. Y te voy a cuidar y cuando sea tu cumpleaños te voy a festejar. Sí. Bienvenida a Juego de Muñecos. Estoy muy contento de tener a mi mami. Sí, hija. Me da gusto volverte a ver. Te quiero. A ti, mami. Estoy muy feliz de estar en Juego de Muñecos. Yo soy la Viuda Negra. Y nos veremos en el próximo capítulo. No olviden suscribirse al canal. Adiós. No olviden suscribirse al canal.